Me tienes en tres y dos Pero sin preocupación O me tiras a con charme O bateo de postura Ya tu fama se acabó Se acabó tu vacío O practicas la pelota O te cambias al mundo Y me tiras a con charme O te cambias al mundo O practicas la pelota O te cambias al mundo Tírame como tú quieras Se acabó tu vacío Se acabó tu cuarto de hora Y bateo de otro Oye, oye la pelota O te cambias al mundo Mira, mira como dice Se acabó tu vacío Tranquilo Oye, vamos al champú de cuerda Oye, tengo que pelota Si acabó tu cuarto de hora O te cambias al mundo O para quitar la pelota, o te cambias al fútbol, tírame como tú quieras, se acabó tu vacilón, oye, oye, tu vacilón, tu vacilón, pero mira la pelota, o te cambias al fútbol, o te cambias al fútbol, tírame como tú quieras, se acabó tu vacilón, oye, oye, como dices, no te cambias al fútbol, o te cambias al fútbol, tírame como tú quieras, se acabó tu vacilón, oye, 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 tu vacilón, o te cambias al fútbol, tírame como tú quieras, se acabó tu vacilón.